¡Tengo que hablar de mi ex! ¡En serio! ¡Buenas! ¿Cómo andan? Bienvenidas nuevamente a mi canal. En el video de hoy voy a responder todas sus preguntas personales que me estuvieron haciendo por Instagram. Así que quédense porque hay algunas que son bastante... Ventiladoras, debo admitirles. Así que bueno, vamos a comenzar con una pregunta que me hacen un montón. Así que me pareció bueno abrir y romper el hielo con esta pregunta. Dice, ¿Cómo haces para motivarte para entrenar? La realidad es que la motivación un día te puede acompañar y al otro día te puede abandonar. Así que no dependo de ella. Lo que yo hago mucho es no pensar. Si es como que bueno, tengo mi rutina, me levanto, desayuno y a la media hora de desayunar entreno. No lo pienso. Si me lo pongo a pensar, no lo hago. Ustedes saben que el pensamiento es el gran saboteador de las grandes ideas. Así que no piensen, no le den tantas vueltas a un asunto. Sino que vívalo, háganlo. Yo creo que la acción es lo más poderosa que tenemos. Así que háganlo, no lo piensen. Dependan de la disciplina. La disciplina es lo mejor. Cuando uno tiene disciplina, logra las cosas. Así que bueno, creo que ese es mi secreto. Tener disciplina y hacerlo aunque no tenga ganas. Bueno, tu signo, soy de Tauro. Soy tan Tauro que duele en realidad. Eso creo que es la mejor forma de explicarlo. Soy muy terca. Me encanta comer. Tipo, la comida para mí es lo máximo. Me gusta mucho disfrutar de las pequeñas cosas. Como dice este cuadrito. Que no sé si lo llegan a ver. Pero ahí dice, disfruta de las pequeñas cosas. Ese cuadro es tan Tauro que duele. Tauro tiene esa particularidad de ser simple. De buscar siempre lo bueno en las cositas pequeñas. ¿Qué sé yo? Tirarse a ver Netflix comiéndose una tabletita de chocolate con un café. Es algo muy simple. Pero yo lo disfruto como si fuera un día de spa. Así somos los Tauros. Tengo ascendente en Aries. Por eso es que también soy media chispita. Tauro lo que tiene, que ahí no me identifico. Que es medio paja. Paja. Acá en Argentina le decimos a Tenerfi acá. Como que siempre está tirado. Siempre prefiere hacer cosas que no le tomen mucho trabajo. Y la realidad es que yo soy muy chispita. Siempre estoy de acá para allá. Siempre estoy haciendo muchas cosas. Así que, bueno. Eso se lo debo a mi ascendente en Aries. No sé si creen en esto. Yo sí. Por eso les comento. Pero bueno. Ahí les resolví la duda. ¿Tuviste algún tipo de TCA? ¿TCA quiere decir trastorno de la conducta alimentaria? No. Nunca tuve ningún tipo de TCA. A veces me preguntan esto por mi etapa. Yo tuve una etapa en el fitness. En el que tenía una ingesta de calorías muy estricta. Y entrenaba todos los días. Hacía hasta doble turno. Tenía mis días de descanso. Pero la realidad es que entrenaba muy intenso. Eso yo no lo relaciono con el TCA. Porque nunca fue... Nunca el factor de todo eso. Fue que yo quería verme de tal manera. O lo hacía porque tenía un problema con mi cuerpo. No. Esto igual lo voy a explicar en otro video. Me parece que estaría bueno contarles la historia fitness de cómo fue todo. Pero la realidad es que yo en ese momento estaba pasando por un momento muy difícil. Yo lo que tengo es que cuando me planteo un objetivo no paro hasta conseguirlo. Y la verdad que este desafío... Este objetivo era bastante desafiante. Por eso en ese momento como que yo me super agarré de eso. Y la verdad es que logré un montón de cambios en mi cuerpo. Pero bueno, lo que más me importaba no era eso. Sino que era el entrenamiento en sí. Era tan estricto, tan duro. Y la alimentación también era como que lo tenía que seguir toda rajatabla. Entonces como que mi mente estaba ocupada en eso. Pero nunca fue porque yo estaba incómoda con mi cuerpo o tenía algún problema ligado a la alimentación con lo emocional. No tiene nada que ver. ¿Cómo te sentís en esta cuarentena? La verdad es que la estoy amando mucho. Creo que cuando termine la cuarentena la voy a extraviar. Pero bueno. Así es la vida. En algún momento se va a terminar. La realidad es que me gusta mucho porque la estoy aprovechando. Estoy sacando lo bueno. Yo sé que la pandemia en sí es una tragedia griega. Pero bueno. Está bueno siempre... Bien tauro esto que voy a decir. Pero está bueno siempre sacar de lo peor lo mejor. Entonces estoy aprovechando para trabajar mucho en mis proyectos. La verdad es que se vienen cosas buenísimas. Estén atentos. También estoy aprovechando para trabajar mucho en mí. Es como que uno tiene más tiempo de pensar y de procesar las cosas. Que quizás en el día a día porque tenés que ir para allá. Tenés que trabajar. Tenés que estudiar. Todo eso como que no tenés tanto tiempo. En cambio ahora tengo muchísimo tiempo para mí. No saben cómo me estoy cuidando. La piel. Estoy entrenando todos los días. Hago todo tipo de entrenamientos. Es como que antes... Antes. Suena como hace mil años. Pero bueno. No fue hace tanto. Pero antes como que hacía un solo tipo de entrenamiento. Entonces yo iba al gimnasio y ya. Porque no tenía tiempo de hacer otras cosas. Ahora es como que mixeo todos mis entrenamientos. Son como mucho más full body. Están buenísimos. Hago pilates. Hago peso. Hago hip. Hago de todo. La verdad que estoy muy contenta. ¿Cory qué tipo de piel tenés? Se ve linda siempre. Tengo piel muy sensible. El otro día vieron que hice una historia que me exfolié. Y quedé toda roja. Pero no solo la cara. O sea. Tengo... La piel del cuerpo también. Me exfolié con esponja acá y me quedó rojo. Después se me fue obviamente. No me exfolio todos los días. Tranquilos. Porque ya me retardan por Instagram. No, no lo hago todos los días loca. 15, 20 días. A veces cada un mes. Porque la realidad es que mi piel es tan sensible que no está bueno hacer cosas que sean muy abrasivas. ¿Sí? Una exfoliación de vez en cuando está bien. Pero bueno. Dice... ¿Cómo te cuidas la piel? La realidad es que me cuido bastante. Generalmente uso protector solar cuando salgo. Ahora como con cuarentena no estoy saliendo. No estoy usando. Pero sí. Me cuido. Hago rutina de día. Rutina de noche. Cuando me saco el maquillaje. Me lo saco bien. O sea, no me gusta tampoco tener mucho tiempo el maquillaje en la cara. Es como que ahora estoy maquillada porque estoy grabando para YouTube. Pero bueno. Enseguida después cuando termino me lo saco. A la mañana me lavo la cara con agua solamente. Me pongo tónico. Me pongo mi crema de día que es bastante ligerita. Y a la noche hago como el cuidado como más profundo. Aprovecho. También uso tónico. Si usé maquillaje en el día me lavo bien con un jabón para la cara. Y me vuelvo a poner tónico. Uso un serum nocturno bastante profundo. Está bueno. Y uso una crema más pesada. Y más en invierno porque... Nada. Hashtag piel sensible. Momento de prender el ventilador. Dice, primera vez que te enganchaste, enamoraste. Story time. Besos. Tengo que hablar de mi ex. ¿En serio? Voy a tratar de resumir. No sirvo para hacer resumen de mis cosas. Y menos de una historia como esta. Pero lo voy a intentar. La vida, cuando te quiere poner algo en el camino, no importa cómo, te lo pone ahí. Y no podés afar. Y menos de enamorarte. O sea, aunque digas, nunca me voy a enamorar, voy a vivir la vida, no quiero sufrir. En algún momento, mi siela, te vas a enamorar porque la vida es así. Por más que lo quieras, no te resistas, no lo intentes, no sirve. La realidad es que nosotros, antes de conocernos, siempre fuimos al mismo lugar, toda la vida y nunca nos habíamos cruzado. Nunca lo había, ni siquiera, viste cuando tenés alguien de vista, ni siquiera, ¿entienden? Rarísimo, un flash lo que les estoy contando. Pero bueno, la realidad es que él trabaja, trabaja, trabajaba en realidad, trabajaba en el club. Y yo iba al club, a la pileta, muy seguido. La realidad es que por intermedio de un conocido, yo estaba buscando trabajo, me lo presentan. En realidad, me iban a presentar a la coordinadora del trabajo, pero no estaba en ese momento. Y me lo presentan a él, no sé por qué. O sea, la vida misma, ¿no? Me lo presentan a él, empiezo a hablar con él. Bueno, nada, quedo ahí. Después me presentan a la coordinadora, le paso mis datos para este trabajo que yo estaba interesada. Y bueno, nada, de la nada, cuando termino de hablar con la coordinadora, se me vuelve a acercar él. Y me dice, mira, discúlpame, como bueno, está difícil esto del trabajo acá en el club. Yo tengo amigos que trabajan en otros clubes, si a vos te interesa tener la experiencia y pasarme tu currículum, hablo con ellos y te hago el contacto. Yo tipo ilusionada, fue como, oh sí, quiero ese contacto. Pero fue como, tipo, nada, o sea, cuando yo lo conocí me pareció súper lindo todo, pero viste cuando no, cuando decís, no me va a dar bola, qué sé yo. Ni siquiera se me cruzó por la cabeza que me estaba chamullando. Entre paréntesis, chamullando, en Argentina es armando el verso. Es muy argentino eso también. Bueno, no sé cómo decirlo en neutro, pero sería como que me estaba como armando un bolazo otra vez argentino. Bueno, no sé cómo explicarlo. Y me dice, bueno, si me permití yo le pido tu contacto a la coordinadora. Casi digo el nombre, Cori, no hagas eso. A la coordinadora que ya tenía mis datos y yo le dije, sí, sí, dale, do it. Bueno, cuestión que me habla como a los dos, tres días y me dice, mirá, hola Cori, qué sé yo, soy ta, 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 de tal lado. No puedo decir nombres. Y bueno, nada, ya hablé con mis amigos. Lo único que te voy a pedir es que les mandes el currículum a esta dirección de mail. Me pasó un mail. Paréntesis. Todo esto fue armado, chicos. O sea, él no tenía ningún trabajo para darme. Solo quería conquistarme. Entonces, bueno, me dice todo eso y yo le digo, digo, bueno, la verdad, muchísimas gracias. O sea, yo estaba re ilusionada con el trabajo. Y estaba como, me la recreí. La verdad es esto, paréntesis otra vez. No dejaba de poner paréntesis. Paréntesis otra vez. Yo estaba en un momento de mi vida en el que había tenido muchos fracasos amorosos. Esa es la realidad. Entonces, como que llega un momento, ¿viste? ¿Viste cuando de tanto pegarte con la misma pared decís, bueno, ya fue y te relajás? Bueno, yo estaba como relajada. Como que no me importaba. Como que tampoco lo veía como... ¿Vieron cuando ves a alguien y te re ilusionás y pensás, tipo, ay, qué lindo serían nuestros hijos. Y toda la bola. Bueno, yo ya no estaba en esa etapa. Cuestión que me habla, me dice eso del mail, de bla, 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 que eso yo. Yo le digo, bueno, muchísimas gracias. La verdad te agradezco. O sea, todo lo que estás haciendo por mí, qué sé yo. Ni la conocía, porque él le decía tantas cosas. No me tenés que agradecer. Con una birra está todo bien. Birra, en Argentina querés decir cerveza. Salí, le dije, tipo, bueno, dale, no pasa nada. Como que ni me ilusioné. ¿Viste cuando vas con cero expectativas? Bueno, creo que eso funciona. Así que tengan esa mentalidad porque funciona. Fui con cero expectativas. Le dije, bueno, fíjate vos cada que lugar querés ir. Yo soy malísima para esas cosas. Arreglalo vos. Yo voy, no tengo problema. Y más, ay, me acuerdo que hice esto. Qué guacha que soy. Le dije, me dice, bueno, el miércoles tengo libre, no sé qué. Si querés nos vemos. Y yo le dije, no, el miércoles no puedo. Mentira. El jueves mejor. Se quería hacer desear. Así que, bueno, nada. Le dije eso. Y el jueves salimos. Se acordaba el día. Pero bueno, fue una gran historia. El jueves fuimos. Y tuvimos nuestra primera cita. La verdad es que me gustó. Es bastante lindo todo. Pero yo estaba como media cerrada. Como que había fracasado en el amor como 30 veces. Ya no me hacía ilusión. Estaba muy relajada. La verdad es que la primera cita fue una bomba. La pensó muy bien. Yo soy una de esas personas que les gusta divertirse. Como que no me va eso del romanticismo. Las velitas. Quizás con una pareja de años puede ser. Pero. Primera cita es como que me empalaga mucho. Fue lo más porque me invitó a un bar. En donde había juegos. Estaba el shenga, el ping pong. Y bueno, otros más. Jugamos al shenga y al ping pong. Nos estallamos. Nos cagamos de risa. La verdad es que me cayó muy bien. Por eso volví a salir con él. Y bueno, nada. En la tercera cita. Aparte al principio yo me acuerdo que no quería saber nada. Era como que. Viste cuando decís. Es muy bueno para ser verdad. Bueno. Creo que pensaba eso. Y bueno, nada. Cuestión. Que. Salí. Todo. Y en la tercera cita es como que. Me enamoré. Fue como. Wow. Porque estaba tan negada aparte. Que de la nada como que. No sé qué pasó en mí. O sea, estuve como tres. Las tres veces que salí. Me resistía. Me resistía. Bueno, nada. Surgió. La verdad es que. Fue una linda relación. Así que bueno. Nada. Ese fue el story time. Bastante largo. Así que voy a seguir. Esta pregunta está buena. Dice. ¿Cómo te organizás? Agenda. Google. Etcétera. Bueno. La realidad es que. Utilizo las dos formas. Utilizo. La agenda. Tradicional. Vieron. La agenda. De papel. Digamos. Y también. Utilizo una aplicación. Que se llama Trello. Esto no es chivo. Pero la verdad. Es que la amo. Porque me ayuda muchísimo. A organizar mi contenido. Yo la uso. Para organizar contenido. La realidad es que. Si tengo reuniones. O tengo cosas pactadas. En un horario. Ahí lo escribo en la agenda. Entonces yo. Voy a la agenda. Y miro. Qué es lo que tengo que hacer hoy. Pero bueno. Cuando se trata de contenido. La realidad es que. La manera. Que a mi más me sirve. Para organizarme. Es esta aplicación. Porque yo puedo tener. Todo bien organizadito. Así por eso. Es re lindo. Porque tiene como. Le podés poner el fondo. Que vos quieras. Y yo le pongo. Fondo de playa. Porque me relaja. Y amo la playa. Entonces es como que. No sé. Siento como que. Es muy cozy. Para trabajar. Y ahí no sé. Amo. Entonces bueno. Utilizo esas dos. Aparte de esta aplicación. Yo la tengo en la compu. Entonces en la compu. Me siento. Escribo. Más tranqui. Qué sé yo. Y después. Si quiero chusmear algo. Del contenido. O cambiar algo. Lo puedo tener en el celular. Porque la aplicación. Te bajas la aplicación. Y ahí lo tenés. ¿Cómo te diste cuenta que necesitabas? O que querías llevar. Una vida más fit. Bueno. La realidad. Es que yo siempre hice deporte. Desde muy chiquita. Empecé haciendo hockey. Y siempre me gustó. La actividad física. No. Mentira. No empecé haciendo hockey. Empecé haciendo gimnasia artística. Hice candidato a los deportes. Más o menos. Siempre me gustó. Y bueno. Nada. Cuando. En un momento de mi adolescencia. Dejé hockey. Yo hice hockey como 10 años. Lo dejé. Y me puse a hacer cosas más artísticas. Teatro. Canto. Cerámica. Hice también. Hacía de todo. Y danza. Hice danza también. Danza clásica. Y ya. Todo. Y bueno. Dejé como digamos. Mi parte deportiva. Y me puse más a lo artístico. Y la realidad es que cuando. Ya terminando el secundario. Como que volví. Como que mi pasión siempre estuvo ahí. Entonces seguí. Arranqué el gimnasio. Porque ya no quería depender de ir a los entrenamientos. De hockey. Y tener como una rutina. Sino que quería relajarme. Y hacerlo cuando yo quisiera. Entonces ahí arranqué el gimnasio. La verdad es que arranqué con muchísimas pruebas y errores. Esa es la realidad. Pero bueno. Como que más tarde me llegó el interés de la alimentación ligada al deporte. La realidad es que yo tenía cero conocimiento de todo eso. No sabía que la alimentación era tan importante para obtener tus resultados. En el ejercicio. Y bueno. Nada. Mirando un montón de youtubers. Influencers. Empecé como a ver. A informarme. Y ahí como que nacieron mis ganas de querer saber un poco más. Y querer implementarlo a mi vida. ¿No? Entonces ahí me empecé como a cocinar más sano. Ya estaba haciendo deporte. Pero ahora era muchísimo mejor. Porque le estaba agregando la alimentación. Así que bueno. Así surgió. Tips para buenas fotos. Como si fuera modelo. Bueno. Les cuento. Mis fotos como si muy profesionales. Me las saca mi hermano con una buena cámara. Porque él la verdad que le encanta. Entonces se da una maña terrible. Y lo hace bárbaro. Entonces para esas fotos. Lo tengo a él. La realidad es que bueno. Para las fotos que saco yo. Así con el celu. Que soy yo. La aposta es tener buena luz. Cuando tenés buena luz. Las fotos salen increíbles. Así que bueno. Eso es. Es un buen tip para sacar fotos. Otra de las cosas importantísimas. Bueno. Yo por ejemplo. Para que todo mi feed de Instagram. Tenga una armonía. Uso presets. Me creé uno. Muy bueno. Para que todo mi feed tenga como la misma armonía. Eso está buenísimo también. Los presets te ayudan muchísimo. A editar esa foto. Y que quede mucho mejor. Mucho más linda de colores. Y esas cosas. Pero bueno. Eso es lo único que uso para editar. Solo el preset. Y capaz. Lo voy seteando. Como para que quede más lindo. Mejor. Pero no uso nada raro. Y bueno. Otro tip. Yo les tiro tips para fotos fitness. Porque me dedico a eso. No saco fotos de moda. Ni nada de eso. Eso se lo pueden preguntar a otra influencer. Hay muchísimas poses que siempre digo beneficia. Pero no sé si la palabra es beneficia. Pero la verdad es que sí. Que te beneficia más. Bueno. Hay trucos de luces también que ayudan muchísimo. Las calzas. La ropa. Ayuda muchísimo a moldear la figura. Y bueno. Nada. Esos son mis trucos creo. ¿Crees en la ley de la atracción? Esta pregunta me encantó. Sí. Re. Recreo. Recreo que atraemos lo que vibramos. Es como que siempre a tu vida va a llegar todo eso que vos más anhelás. Pero si lo decías bien. ¿No? No esos deseos momentáneos que decís. Quiero las zapatillas esas blancas. Y me pasa un tiempo y no las querés más. Y nunca las atrajiste. No. Bueno. No es eso. No creo tanto en la ley de la atracción de lo material. Vieron que también hay videos o documentales. Está también el libro del secreto. Que habla mucho también de que también puedes atraer todo lo material. No. No creo mucho en eso. No me interesa tampoco. Pero sí creo que todo lo que sueñes se puede hacer realidad si lo visualizas. Y si lo decías mucho con el corazón. Así que bueno. Recreo en eso. Si nosotros vibramos buena energía, positivismo, cosas lindas. Nuestra vida nos va a llegar todas esas cosas. Cuando uno está de malas. Lamentablemente empezás a atraer todas cosas malas. Repasa. Vieron cuando tenés un mal día. Que te levantaste y ya te pasó algo. Y estás con ese humor y energía negativa. Que te empieza a pasar una cosa tras otra. Bueno. Es eso. O sea. Si nosotros estamos de malas. Vamos a traer cosas malas. Entonces siempre, siempre está bueno no pensar en lo malo. Sino que pensar en cosas positivas. Parece un re cliché decirles todo esto. Y más que ahora está tan de moda eso de la ley de la atracción. Pero la realidad es que está bueno también escribir lo que uno quiere. Escribirlo en palabras sinceras. Visualizarlo. Decir cómo sería tener esto. Esto digo no de material sino de estar en tal situación. Visualícenlo. Sea libre. Felices de pensarlo. De imaginarlo. Les juro que las cosas se cumplen. Se cumplen. Obviamente que siempre todo hay un trasfondo. De esfuerzo. De dedicación. Que bueno. La ley de atracción parece mágica. Parece como que te sentás en la cama. Empezás a pensar toda la vida que querés. Y bueno. Te despertás y el otro día está ahí. No. Tarda en venir. Hay que ser paciente. El universo te lo va a poner ahí. En el momento indicado. Así que bueno. Nada. No. Tampoco es que lo pensás. Lo pensás. Lo pensás. Y el otro día va a estar ahí. Sino que es todo un proceso. Así que bueno. A verás en ese proceso. Vívalo. Esfuércense. Que seguramente va a llegar. ¿Qué te impulsó a trabajar en redes? Bueno. A mí. Lo que me impulsó a trabajar en redes. Fue. La realidad es que cuando yo comencé con todo esto del estilo de vida. Fitness. No tenía nadie que me guiara. Me guiaba por videos. La realidad es que en ese momento. Había mucho contenido de afuera. Más que nada en inglés. Entonces era como que yo. No sé. Veía como. La posibilidad de transmitir todo lo que yo estaba viviendo. Todas las buenas experiencias que estaba teniendo. Sentía que necesitaba transmitir mis conocimientos. Y bueno. La idea de Corey Workouts nació con la intención de. Bueno. Yo en ese momento había terminado mi curso de personal trainer. Entonces. Nada. Por amigas. Por conocidos. Era como que la gente no tenía ni idea. Cómo entrenar en casa. Y en ese momento también. Yo estaba como descubriendo a cocinar cosas muy fáciles y saludables. Y encima había descubierto un estilo de vida. No era que yo estaba haciendo una dieta restrictiva. Que solo podía comer galletitas de salvado. Y no podía tocar otra harina. No. Estaba descubriendo un estilo de vida que se iba a mantener el tiempo. Entonces me parecía genial. Estaba aprendiendo un montón de cosas. Que yo decía. El mundo necesita saber esto. Y bueno. Claramente iba por ahí. Iba por el medio fitness de ayudar a las personas a encontrar su mejor versión. Así que. Bueno. Por eso decidí también estudiar educación física. Y abrirme estas cuentas en redes. La realidad es que siento que con YouTube. Tuve muchísima más llegada. Porque era como que la gente se re enganchaba en los vlogs. En donde yo contaba qué comía. Les contaba por qué. Les mostraba los ejercicios. En Instagram también. Pero sentía como YouTube tiene ese lado más personal. Que uno se queda viendo el video. Y lo siente más real que quizás en Instagram. Así que bueno. Así fue mi historia de cómo comencé en redes sociales. Bueno. Listo. Ya terminé de responder las preguntas. Eran bastantes. Creo que el video este se hizo un poco largo. Pero bueno. Voy a tratar de editarlo y que quede más cortito. Así que. Bueno. Nada. Gracias por haberse quedado hasta el final. Y haber visto todo el video. No se olviden de ponerle like si les gustó. Comenten abajo si tienen alguna duda de alguna de las preguntas que hayan respondido. Y no se hayan entendido. No se olviden de suscribirse. Porque subo videos todas las semanas. Así que suscríbanse. Y pongan la campanita. ¿Sí? Y bueno. Nada. Nos vemos en el próximo. Comenten también abajo qué es lo que quieren ver. Qué les gustaría ver. La verdad es que últimamente estoy subiendo solo rutinas. Y estos videitos me parece que están buenos. Así que bueno. Comenten. Les mando un besote enorme. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias!